Este martes en Amar es para siempre. Gracias a Abel, Manolita podrá pasar más días con su familia antes de regresar a prisión. Con la ayuda de Fabián, Gorka trata de descubrir si David es un impostor. María trata de buscar respuestas, incapaz de creer que su hijo volviera a caer en la heroína. Miguel no quiere acabar su vida siendo un lastre y le pide a Estefanía que le ayude a poner fin a su agonía. Llegan nuevas noticias de El Chaira y la policía articula un plan para detenerle.